Anoche yo me hice un sueño contigo. Mira, estamos al día en La Bacana 105.7. Saludos para todos. Un abrazo. Tú sabes que Lápiz Consciente, mejor conocido como el Peluche Cuarentón, el Lápiz Consciente, el Peluche Cuarentón. Así es. Es su nuevo... ¿Pseudónimo? No, su nuevo apodo. El Peluche Cuarentón. ¿Se está poniendo los pantalones cortos todavía? Y largos. Sí, entonces el Peluche Cuarentón dio unas declaraciones que me lucieron interesantes en su cuenta de Instagram que no permite que comenten. O sea, Lápiz tiene una cuenta de Instagram que él no admite comentar. Ni en que tú lo sigas a él. Ni en que él te siga a ti. No, él sube el post y le desactiva los comentarios. Si comentaste ahí al segundo, ahí está. Vamos a ver lo que dijo el Peluche Cuarentón, Lápiz Consciente, en su Instagram. Escuchen esta parte. Porque que... Unos videos eróticos, un delgado. Dime, ¿qué tipo de hombre que tú piensas trae? Con esa actitud. Vamos a ver. Después de estar quejando. Porque por tus actitudes, el tipo de hombre que tú vas a traer dependiendo de cómo tú te comportas. Si yo sé que tú te respetas full, yo te voy a respetar. Yo no voy a saltar nunca con una loquera. Es más, si yo estoy por moverte, yo lo voy a pensar. Digo, diablo, yo no me lo puedo mover así a él. Si yo soy un sinvergüenza, imagina que yo soy un sinvergüenza. Y yo estoy, ¿qué es moverme? Un ejemplo, di contigo, no me gustó. Tú estabas acueducto, acueducto de ahí abajo. Algo no me gustó. Está bien. Yo lo pienso porque es que yo veo tu nivel de respeto como tú te respetas tú. ¿Me entiendes? Yo no te voy a soltar. Nada más por el grado de respeto que tú tienes tú hacia tu persona. Como tígeres, no te puedo soltar. Porque me voy a ver feo yo. Entonces uno no se quiere ver mal. Pero si tú no tienes pudor, yo no lo pienso para darte banda. Porque es que tú misma, tus acciones, tú misma, tú no te respetas. Entonces yo voy a sedicar el palomo que voy a estar ahí. Y que yo soy el mayor tuyo. Esa es la piel. Se refiere a chicas que suben fotos subjetivas. A ver, a Instagram. Sí. Mostrando su cuerpo y demás. Entonces él dice que si tú tenés eso, el hombre no te va a respetar. Nelfa Núñez. Aparece alguna dichosa que encuentra aquí en la ONGRE. A veces, a veces, señores, les voy a decir algo. Esas que tú la ves, que se exhiben, que tienen ese estilo de vida, ¿tienden a conseguir más fácil una relación estable que una seriecita que está dispuesta a tener algo serio y estabilizarse con un hombre? Eh, pero el tipo de hombre que llega a su vida a pesar, porque el punto de referencia de nosotros generalmente son los cuartos. Tú dices, consigue un tipo que la tiene con todo, pero fácilmente el tipo tiene siete más. La que esté claro. Me captan y no es lo que una mujer, por más que tú lo aceptes y lo entiendes, tú no va a querer tener un tipo que tenga siete más. Eso no es con lo... tú puedes aceptarlo. Sí. Pero tú lo aceptas porque tú no quieres perder otra cosa. Exacto. No es porque sea parte de tu ADN. Tú lo aceptas por una condición que tú sabes que tú... Tú lo toleras. Tú lo toleras. Tú lo toleras. Pero no es que tú sabes que está bien. Brea, pero aquí hay una situación y hay que ver si es lo que le ha pasado o le ha sucedido al lápiz. Conoció a la muchacha moviéndose y enseñando todo en las redes. La tiene, ya es de él y después él quiere que ella cambie. Ahí está la situación. Porque si tú la conociste subiendo fotos sexy, enseñando la chapa y después que tú la tienes quiere que ella cambie, ahí hay un problema. No, porque él no está hablando de que él quiere que ella cambie. Él está hablando... En sentido general. Sí, porque también primero no creo que le haya pasado al lápiz. Lápiz tiene su esposa de hace mil años. Todo el mundo la conoce. Ejemplo, mi amor. Pero, por ejemplo, al lápiz a lo que se refiere, mi hermana, si usted lo que vive es mostrándose y va en Instagram y poniendo mensaje bíblico por una foto donde se te ve todo, tú no puedes esperar que llegue a ti un hombre que tenga el deseo contigo de crear una familia, de formar algo. Entonces no te puede quejar cuando los hombres nada más quieran pásate por la salmilla. Lo que pasa es que eso es lo que tú estás proyectando, lamentablemente. Ahora bien, yo quisiera abrir las líneas para mis amigas que están escuchando el show. El 809-562-2732 para preguntarle. ¿El tipo de hombre que está llegando a tu vida es un locotrón? Porque a veces también tú proyectas algo y nada más te llegas loco. Me capta. Por ejemplo, Nelfa sufrió muchos años hasta el 2024 que solamente se le tiraban tigres casados. Y tú lo rechazaste. Eso, o sea, comenzaste a no quiero hombre casado. A veces tú nada más traes un tipo de hombre. ¿Sí o qué? Un patrón. Y ustedes los hombres jalan un tipo de mujer porque en TikTok yo veo muchas veces a José que solamente le da a seguir a mujeres que están bailando y enseñando la parte trasera. No, mi amor. Entonces después quiere venir a decir, Dios mío, pero yo no soy con ninguna mujer que vale la pena. Pero eres tú, mi amor. Es lo bueno. Él se la consigue mal de la cabeza. Claro. Hubo un silencio. Papi, por favor. 809-562-2732. Este tema es bien importante. Quisiera abrir las líneas para el pueblo. Buenas. Buenas tardes. Mi hermano, ¿escuchaste lo de lápiz y qué opinión quieres compartir? Mira, yo soy lápizita full y comparto varios ideales con él. Pero en esta vuelta lo voy a dejar solo y te explico. Si aplicamos lo que dicen, que la mujer se enamora por lo que oye y los hombres por lo que ven, a veces hay que enseñar algo para que tú veas lo que puede comprar. Total. No siempre está mal. Ok. Hay mujeres que han coronado muy bien por lo que han enseñado. Pero... Pero cuando él se refiere a lo que ha enseñado, ¿qué es que... No, no, que tú vienes, mostrarte bailando, mostrarte esto. Para que el tigre se interese. Ahora, hay referentes de chicas que sean famosas instagramers y que hayan cosechado para orientar también, que hayan cosechado una... Yo no conozco ninguna. Yo sí. Dentro de lo que cabe Paola, la que controla, siempre se ha caracterizado por enseñar, mover, traje de baño, todo eso. Se casó con Don Miguel, lo tiene, sus hijos y lo mantiene. Y todavía en la actualidad sigue mostrándose así en las redes. Pero, ¿está casado? Tiene sus hijos y estuvo casado a dos veces. ¡Fui, foa, fui, foa, foa! Mi amor, duró mucho tiempo con tu relación. Sí, sí, pero lo que estamos... es lo que está hablando. Sí, sí, lo que pregunté fue lo contrario. Hello, buenas. Hello, buenas. Brea, para corregirle a Nelfa, no es lo mismo una relación estable, entre comillas, de redes sociales a una relación de respeto. Porque muchas veces tú ves esas relaciones que supuestamente están estables, pero la mujer está haciendo lo que le da la gana por su lado, y el hombre está haciendo lo mismo que le hizo el ex a Nelfa, que lo encontró en el apartamento de la otra. 8-0-9-5-6-2-27-3-2. No entendí. No, porque estaba distraída. Hello, buenas. La que enseña... La que enseña no tiene marido, Fui. La que enseña no tiene marido. Ey, suena chicle. Suena, no, de verdad. Yo lo enseño y no tengo. Suena chicle. Yo lo enseño y no tengo. No, no, no. No, bueno. Rector. Ey. Producto que no se enseña, producto que no se vende. Cardi B se enseñaba, ¿y quién es Cardi B hoy en día? Entonces... Está bien, pero está soltera. Están solteras. Es que es contradictorio el tema. No, porque... Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo puedo entender. Tú te enseñas, ¿verdad? Tú vas a conseguir un tipo que quiera mujeres que se enseñen. Sí. Correcto. ¿Y después el tipo no va a querer que enseñen lo de él? No. ¿A eso a qué me refiero? Pero Cardi B dejó al tipo porque supuestamente le habría pegado un saco de cuernos. Y la dejó embarazada. Entonces al final no es que ella coronó. No. Es que en la vida, claro. Porque ella coronó porque ella duró mucho tiempo casada con su marido. Es todo el oyente que llamó. Es una... Hay veces que las relaciones se muestran estables, pero no son relaciones de respeto. No hay que... Ahí es que va. Hermano de lo que... Porque es cuando tú conoces una persona que está enseñando y mostrando. Ya para tú cambiarle su método. Es muy difícil. No, eso no se cambia. Entonces ahí es que entra el respeto. Ya ella mostrándose así en las redes, siendo tu esposa. Cuando tú salgas con ella en la calle, ¿me entiendes? Va a haber una disyuntiva porque que pueden haber personas que no le van a dar el respeto que ella se merece aunque tú andes con ella. Buenas. Buenas. ¿Cómo están? Estamos analizando esto de la API. Gracias por tu llamada. Yo tengo una inquietud con respecto a lo que tú decías. A mí me pasa lo de Nerfa. No son locos, pero son casados todos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proyectando? Vamos a hacerte una pequeña evaluación, si decir tu nombre, para poder orientarnos. ¿Qué edad tienes? Cuarenta. Cuarenta años. ¿Tienes, babe, bendiciones? No. Ok. ¿Tuviste alguna...? Quiero. ¿Quieres tener bendiciones? ¿Tuviste una relación larga? Eh... Bueno, no tanto, como dos años. Dos años. Ok. ¿Cuáles son los lugares donde tú frecuentas? ¿Qué tipo de lugares es eso? Honestamente, yo salgo poco. Sí. Porque yo trabajo mucho. Ok. Mira. Mira qué es lo que está pasando. El ambiente laboral, que es la mayoría de veces donde conoces a los tipos, parece que tú trabajas en un lugar donde visitan muchos hombres, ¿verdad? Sí, sí. Ok. De hecho. Sí. En mis departamentos, yo soy la única mujer. Miren, señores. Es la experiencia que está hablando. Entonces... Sí, estoy... Yo creo que tú das un perfil de discreción, un perfil de callao, de callao-coa, de silenciosa. Un perfil independiente. Un perfil independiente. De mete la mano ahí que la cotorrita no está aquí. Entonces, los tipos casados lo que dicen es, esta tipa no va a dar luz de nada a una mujer. ¿Tú vives sola? Sí. Ah, mi amor, tienes que comenzar a decirle que... Dile que tú vives con tu mamá. Mi alombrera. Así es. Tienes que decirle... Vivo con mami. Vivo con tu mamá. Claro. Finge una relación en Europa. Sí. Escucha, pero que está mal. Tú tienes que comenzar a decirle, no, tengo un novio. Pero no estamos bien. No estamos muy bien. O sea, ya madera es madruga mesquilla. Entonces, tú no puedes permitir que el hombre sienta porque tú lo atraes eso. Claro. ¿Tú viviste una relación con alguien casado mucho tiempo? Error, no voy a decir, pero sí. Sí, pero... Wow. No mucho tiempo, esa de dos años. Dos años y... Pero él quería, él salía contigo como que no tenía mujer. Normalito, mi amor, al parque, a la heladería, sin tema. Wow. Tú nunca llamaste a su mujer. No, no. Con aplauso a esta mujer. La respeta. Y la respeta. Y físicamente, ¿tú estás tetito tú? ¿Qué estás tetito tú, mentor? Descríbete. Está buena. Como es de radio, descríbete para orientación. Pelo largo. Yo soy poli, yo tengo 5'8". Alta. Y esto... ¿Se puede hacer barbito en tu casa con el patio atrás? ¿Es grande? Sí, claro. Ah, no, está bien, ya. Ya ganaste. Mándale una foto, mentor. Ganaste, ganaste, ganaste. Mira, y parece que donde tú trabajas tú usas pantalón. Sí. Pero no de lo que... Úsalo un poquito más... De lo que se agarran atrás. 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 No son duros. No, yo no uso eso de lo que se agarran atrás. Ay, mira. Cuídate mucho. Vamos a hacer un club con Nelfa. Sí. Sí, la porle de a la UCA. No, 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 no. No, a la UCA pasó un grupo con Nelfa y ella. No, conmigo no. El Nelfa es la presidente de Asojumaca. ¿Qué es Asojumaca? Asociación de Mujeres Alacazado. Diablo. Alacazado. No, porque... No, ya, ya, ya. Ya no hay mentira. Hello, buenas. Voy a presentar un contable, amigo mío. ¿Contable? ¿Trabaja en el banco? Eh. No. Hello, buenas. Hey, Brea, el uberchimoso de este lado. El uberchimoso, diablo. Qué combinación. Dime. La tiendo un puto. Bueno, ¿qué cosa? ¿Todo bien? Todo bien. Brea, mira, sobre ese tema, mira, de lo que dijo el lápiz, mira, tiene razón. Ay, oh. Porque una persona que esté metida en un barrio, en la 42, en una jurunguela, como le digo yo, que bajala, es mujer de ese tipo, pero un hombre que vaya, o una mujer, para los dos, es válido que pare en una universidad, no es que la universidad sea la más alta y la más seria, un diplomado, un curso de inglés, va a buscar una mujer que se quiere superar. Entonces, lápiz tiene razón para todo el nivel, y esa mujer discotequera, de la vida nocturna, lo que se le van a pegar a ese tipo de hombre, entonces, ¿qué te espera, dime? ¿Qué llamada? Tú sabes que hay unos vestidos, Nelfa. Ay, 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 agua lluvia le llaman. Hay unos vestidos que atraen hombres casados. El diablo. Y te he visto un par de veces con ellos aquí. ¿Y cuáles son? Una agua lluvia. Hay unos vestidos. No, el vestido de un solo hombro. No, no, no. Me imagino que se deja la... Hay unos vestidos que son que las mujeres se lo ponen como que viven en Capcana, que son largos. Que son unos vestidos... Señores. Sí, como lo que usa... Calleabón 28, yo le digo, esos vestidos. Hello, buenas. Hello, bueno. Buenas tardes, Brea. Mira, dice Ana, que qué significa tu tatetito tú. Oh, que está dura, que está todo. Hello. Tatetito. Hello. ¿Tienes tu boca la entera? Dime. Saludos, buenas tardes. Dime. Dime, bro. Te escuchamos, te escuchamos. Oh, no, bro. El mensaje está claro, el mensaje está claro. Si depende de tu comportamiento, tú te lo vas a conseguir el hombre. No es que diga que porque ella lo suba, dice que su vainita en bikini, el hombre no le va a tirar el ojito, le va a tirar el ojito y le puede bregar, pero no la va a coger en serio. Señores, oigan esto. Lapi habla de hombre de valor. Sí. Cuando pusieron ahorita el ejemplo de Caldiví, no aplica ni el de Paola. ¿Y tú te sentiste identificado con ser un hombre de valor? No, yo lo soy. No quiero decirme de identificar. ¿Por qué tú le dices así a José y lo miras con cara así como hombre? Pero, por ejemplo, el caso... Como que el limón paja gris. No, pero escúchame. El caso de Caldiví, señores, ¿no fue un hombre de valor que ella consiguió? ¿Cómo que no? De los míos. El tipo, las dos veces que ha entrado al divorciar se ha sido por él pegándole cuernos. No, eso no es cuernos. ¿Ah, no? La verdad. 809-562-2732. ¿Un psicólogo era un hombre de valor? El valor pelea mucho. Guapo. De la bolsa de valor. A Ana Carolina le pegó 8. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Tú no puedes esperar. Tú no puedes... ¿Cómo que dicen? No le pidas piedras al olmo. ¿Qué dicen? No le pidas. Peras. Ah, ok. Gracias. Bueno, gracias, Pistoniza. Mira esto. No le tires piedras o no le pidas. Peras. No le tires peras al olmo. Ok. No, no, no. No es así. No es así. No le tires piedras a la luna, ¿eh? ¿Cuál es? No le tires peras al olmo. Y hay otro... Al olmo. Peras al olmo. Ah, al olmo. Pero ¿quién come peras al olmo, señora? Mi amor. No le tires peras al olmo. Señorita, ¿quién come peras al olmo? Cállese. 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 Peras al olmo. Yo lo sé. ¿Qué significa eso? Eso no me ha perdido. Recibe llamada. Vamos a que le al olmo. Perdón, ya, ya, ya va. Correa se lo sabe, Correa. A lo que se refiere. Tú estás buscando un tipo de valor. Sí. Porque tengo una compraventa. Si tú quieres un tipo de valor, tú no puedes hacer cosas que atraen... De antivalores. Que atraen gángster. De antivalores. Perdón. Un tipo de valor, un tipo serio, no quiere y puede verse machista, pero hay una realidad social. Un tipo de valor no quiere una mujer que esté todos los días haciendo real, enseñando el real que mueve la ropa y después se sale en trajes de baño. ¿Cómo se llama eso? Get ready with me. Get ready with me. No, no es por eso. No, no es por eso. Entonces... Pero entonces, vea, una pregunta. Ustedes, los hombres, cuando andan buscando mujeres de valor, ¿qué tipo de perfil ustedes buscan entonces? Es que no en Instagram. Mira, cuando yo ando, Chucky. Aquí yo tengo a alguien que va a cerrar este segmento con broche de oro para que oriente. Familia nuestra... Isaura. Ay. Ay. Se fue. José no tiene 10 años. Bueno, espérate. Ay, llaman. Hola, ay, ay. Ay. Hello. ¿Cuántas personas son? Oriéntanos, Isaura. Hola, Isa. El dicho reza, no le puedes pedir percas al olmo. Venga, apícate como... Tenía que ver con la pera y con el... Perdón, Isaura. Perdón, Isaura. Gracias por tu orientación, Isaura. Lápiz dice que si tú estás exhibiéndote en las redes, es difícil conseguir un hombre de valor. Depende. Yo creo que cada quien tiene su público. Cada quien tiene su público. Hay muchísimos hombres que le encanta exhibir a sus mujeres. De hecho, conozco más de uno que ellos mismos le hacen las fotografías y le eligen los vestuarios insinuables. Danielito. Eso pasa cuando es un hombre que está seguro de lo que tiene, respeta la forma de ser de su mujer y de exhibirse y de manejarse a sabiendas de que ella será solo suya. Ay, Dios mío. ¿Qué fue, José? No, está bien. Pero Isaura, Isaura, no muestra nada. Yo no soy muy propensa a fotos exhibiendo. Claro, yo puedo tomarme perfectamente una fotografía en traje de baño en una piscina, en una playa. Yo la vi, yo la vi. Es un estudio, bonita, pero no más allá de lo ético. Eso es. Y yo creo que ahí entra, porque él se refería como a los videos que hacen de Reed, demostrando, subiéndose. Él le hizo un ejemplo de que, bebiéndose leche, bebiendo leche, de que una mujer que beba leche, así, echándosele en tu cuerpo. ¿Qué tiene que ver eso? Hermano, mire. Bueno, vuelve y te repito, es que para los gustos se hicieron los colores. Eso verá. Y cada quien tiene su preferencia. Hay hombres que le gustan flacas, hay otros que le gustan gordas, hay otros que le gustan que se pongan mucha ropa, hay otros que le gustan con poca. Pero miren, un buen ejemplo es el ejemplo de Candy. Candy se muestra prácticamente en ropa interior, ropa corta, se exhibe muchísimo, pero tiene una relación estable de muchos años con su esposo, el padre de sus hijos. Es verdad, señora. Y yo particularmente, no sé si es porque pertenezco a otros ambientes, pero yo nunca he escuchado a Candy envuelta en temas que no tienen que ver con nada en relación a infidelidades, ni mucho menos. Yo pienso que la forma de mostrarse públicamente no dice quién tú eres como persona. Ahora bien, no vivimos para la gente, pero vivimos con ella. Entonces, somos entes construidos socialmente. Y si tú distorsionas lo que quieres vender a la sociedad, entonces tú tienes que acarrear con la responsabilidad que muchas veces es que te juzguen de la forma en que tú no eres y que quizás el hombre que tú quieres tener elija a otra persona porque cree que tú eres una cosa que no sabes cómo mostrar. Mi amiga. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Mi amiga, Isaura. Bien dicho. Isaura, ¿tú no estás cansada de levantarte tan temprano? Venga a las cinco de la tarde. No, no, ya está muy bien el mañanero. Isaura, te queremos mucho. Un beso, Isaura. Te quiero. Bye. Bye. Señores, Isaura dijo una palabra y ustedes escuchen. Tienen que pagar para escuchar eso. Oye lo que ella dijo. La reputación. Son las primeras seis letras. No, eso digo. ¿Aló? Señora. La reputación es lo que se dice de ti. ¿Entiendes? Lo único que ha quedado es porque tú demores. La reputación es lo que se dice de ti. No es ni siquiera lo que tú seas, es la traducción, José. Ah, ok. Porque en todo lo que habló Isaura nunca dijo nada de eso. Ella se fue en una boda de barba. Somos una construcción social. Y tú no vives para la gente, pero vives con ella. ¡Escucha! Pero si somos una construcción social. La zapata. ¿Quién la ha hecha? El moreno. El moreno de los alcarrices. No, mi amor. La universidad. La universidad de la calle. La bacana 105.7. No es decir, esperas al hormo. La reputación es la garante de tu nombre. ¿Cómo es? La reputación es la garante de tu nombre. Eso es lo único que queda. Es porque tú te mueres como hablan de ti. Hay gente que ha muerto aquí. Y por como vivieron, pasan sin pena ni gloria. La reputación es la garante de tu nombre. Eso es lo que hay que cuidar. Porque después que tú te mueres, eso es lo único que queda. Como van a hablar de ti. Para tus hijos, tus familias. Pero ya no te mueres. Y todas las chicas. Entonces, comienza a dejar de seguir. ¿A qué? Todas las chicas que siguen en TikTok. No te lleves de pitoniza. Yo no sigo a nadie. Yo no sigo a nadie en TikTok. Mira, en ti todo yo te tengo. Oye, pero José, yo mencioné ayer. ¿A quién fue que yo mencioné? De la de... Que soy yo aquí en Colombia. ¿Cómo? Y él sabía todo. No me acuerdo. Ah, ni Colombia. ¿Y por qué te dice que soy yo aquí en Colombia? Me diga el estudio. Ah, ni Colombia. Ella está perdiendo. Él sigue. Perdón. Él sigue a Chupamela. ¿A quién? A Chupamela. A la cariño. Hay una muchacha, mi amor, en Instagram y en TikTok se llama Chupamela. Él la sigue. Pero es una chica. Una muchacha. A Chupamela, a Gigi. Ay, Dios. Son creadoras de contenedores. Adiós. Bye, bacana. Feliz viernes. De carajo. Y Sabra, oye, ella es modelo de Instagram y yo soy soldado de Call of Duty. Anita Colombia. Vamos allá, bacana. Ya.